Los Ángeles, donde hoy vence la protección contra los desalojos para los inquilinos de ese condado que enfrentaron dificultades financieras durante la pandemia y no pudieron realizar a tiempo el pago del alquiler. Organizaciones comunitarias y legales efectuaron un evento educativo para que las personas que viven en un lugar con renta controlada supieran cómo sería este proceso y cuáles son sus derechos. Nadie los puede desalojar más que el aguacil y solamente después de que hayan ido a corte, perdido un caso y que haya una orden de desalojo. En Los Ángeles, los inquilinos con rentas controladas tendrán plazos para pagar los montos atrasados para aquellos con impagos entre marzo del 2020 y septiembre del 2021 tendrán cinco meses para hacerlo, mientras quienes deben sus rentas desde octubre de 2021 tendrán de margen hasta febrero. En Los Ángeles, los inquilinos con rentas controladas tendrán plazos para pagar los montos atrasados